El Museo de la Evolución Humana de Burgos ha preparado 165 actividades que se desarrollarán en este centro hasta mayo. Las exposiciones serán uno de sus valores más destacados. El Museo de la Evolución Humana vuelve a renovarse por completo. Algo que podemos ver, por ejemplo, con sus exposiciones. Y es que durante este periodo se podrán ver ocho exposiciones temporales, lo que supone un récord en un periodo cuatrimestral. Tres de ellas son nuevas. Una de ellas en torno al pintor burgalés Modesto Ciruelos. Otra que traerá a la ciudad el hallazgo del médico Tomás Camacho de un ejemplar original del primer microscopio de la historia. Y la tercera denominada Montañas. Es una de nuestras especialidades. Esta preocupación por el lugar y la responsabilidad y los problemas de nuestra relación, a veces conflictiva, problemática, en la actualidad, con vistas al futuro entre nuestra especie a lo largo del tiempo, pasado, presente y futuro, y el planeta en el que nos toca vivir. Un programa, el de este cuatrimestre, que no se entiende tampoco sin la formación científica a través de cursos, conferencias y encuentros. Hay que destacar también la segunda edición de Arqueología del Andamio al Drón, que aglutina tres charlas sobre yacimientos en nuestro país, y la continuación del STEM Talent Girl, un proyecto educativo que volverá a reunir a científicas y tecnólogas de primer nivel internacional, destacando en esta ocasión la presencia de la presidenta de Siemens España, Rosa García. El cine, la fotografía, la música, el teatro, la literatura y el deporte serán los ejes principales. Se incluye un ciclo, Paseos de Cine, que demostrará la evolución de Burgos y la implicación del museo en ella. Vendrán, entre muchos otros nombres, cineastas como José Luis García, Eduardo Torres Dulceo y Manol Uribe, y autores que presentarán aquí sus libros, a lo que se une el nuevo ciclo de lectura, que reunirá a algunos de los mejores escritores de cuento. Tendremos así a escritores como Valeria Correa, Clara Obligado, Javier Saiz de Ibarra o Pedro Ugarte invitados en este ciclo. La programación se completa con 64 talleres familiares e infantiles, un torneo de ajedrez para niños, una charla sobre patinaje artístico y tres encuentros de carácter solidario dentro de la responsabilidad social que persigue el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Gracias por ver el video.